Por ahora, vamos también a abordar el tema de nuestro primer invitado. Así es, amigos, vamos a estar abordando el tema educativo. Las clases formalmente en nuestro país se han iniciado el pasado 7 de enero, según el calendario que se tiene educativo en nuestro país. Eso se pasó el día jueves 7 de enero. Hoy es lunes 11, vamos a estar hablando con el ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz, quien nos va a estar dando todos los detalles de cómo va a ser ahora este proceso educativo 2020-2021. Ya entramos en el segundo periodo, ¿qué va a estar pasando? Vamos a hacer también un balance de lo que fue el año escolar anterior, tomando en consideración el tema pandemia. Fuimos, por cierto, ejemplo en el mundo de cómo fue llevado a cabo nuestro proceso educativo. Estuvo aquí presente o hicieron revisión la gente de la UNESCO. Hubo bastante interés en ver cómo fue tratado el tema educativo en Venezuela. Se mantiene este año 2021. Vamos a estar viendo cómo se va a analizar eso. Por cierto, el día de ayer... El presidente habló, se ha referido a ese tema. Propuestas ahí se hablen, ya se habla sobre lo que es el inicio de este nuevo periodo escolar. A propósito de eso, vamos a reponer para ustedes lo que dijo el jefe de Estado el día de ayer sobre el tema educativo y el inicio o continuación, mejor dicho, de este año escolar. Estamos estudiando, estamos estudiando pasar en la educación de la modalidad de visita a la escuela a la modalidad parcial, presencial de los estudiantes. Es una modalidad parcial, presencial que estamos estudiando. Estar estudiando un tema no quiere decir ya su aplicación. Lo estamos estudiando para ver si ahora, en el segundo trimestre de clases, tercer trimestre, le metemos un poquito de mayor dinamismo. Bueno, porque este año, 2020-2021, ha sido y es un año atípico. Para ver, ya las visitas a las escuelas, a los liceos, se están dando de manera programada. Aristóbulo, hay que estar encima de esos temas. Pero Aristóbulo me hizo una propuesta de una modalidad presencial parcial en los centros de estudio. Escuelas, liceos y universidades. Y me gusta la idea. Nos gusta la idea. Ajá, el presidente de la República dijo, Aristóbulo, tienes que estar pendiente de esos temas, de cómo se va a desarrollar y cómo se va a llevar a cabo este proceso educativo de este inicio de año 2021, pero la continuación del periodo escolar 2020-2021. Sí, y hay muchas expectativas sobre ese tema. Recuerden ustedes que esto se hace, estos anuncios, estas propuestas, en el marco del COVID-19, al cual Venezuela ha hecho, bueno, ha enfrentado de manera exitosa, pese a lo que vaya. Así de esta manera damos entrada a nuestro invitado, hoy súper especial, Aristóbulo Sturis, ministro de Educación. Ministro, feliz año, ¿cómo estás? Profesor, feliz año, ¿cómo estás? Feliz año para todos. ¿Me puedo quitar el taparocas? Adelante, tenemos el distanciamiento correcto. Oye, vale, feliz año. Saludos a ustedes, un abrazo bolivariano a ambos. ¿Cómo recibe el año, profe? Bien, 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 y con muchas expectativas, porque nosotros venimos de momentos muy difíciles, estamos en momentos difíciles, comenzando por la guerra económica, el bloqueo criminal, las sanciones unilaterales contra nuestro país, bueno, que nos han colocado, y a eso le agregan la pandemia, sin embargo, Venezuela ha salido adelante. Y, además, nosotros recibimos el fin de año con una extraordinaria victoria popular, el rescate de la Asamblea Nacional por parte del pueblo, que eso nos genera posibilidades de salir adelante en las distintas líneas, fundamentalmente en la línea económica, ¿verdad?, que nos afecta a todos y a todas, y afecta a todas las áreas, porque si alguna virtud tiene la revolución bolivariana, es haber alcanzado, ¿verdad?, un estado social, un estado de bienestar social, y ese estado de bienestar social es el que se ve afectado. ¿Qué nos afectan aquí? Los logros, la salud, la educación, la vivienda, intentan golpearnos todo lo que significan los derechos alcanzados por los venezolanos. Acuérdate que nosotros alcanzamos las metas del milenio antes de tiempo, nosotros erradicamos el analfabetismo, nosotros, el programa Hambre Cero de la FAO se llama Hugo Chávez, el reconocimiento a los méritos de Venezuela en el ataque al problema del hambre, cómo ha enfrentado Venezuela los problemas de nutrición, se constituyó un ejemplo, saltamos de un índice de desarrollo humano medio a un índice de desarrollo humano alto, y eso nos convirtió en una gran referencia en toda la región, y por supuesto para ello nos convirtimos en un mal ejemplo, entre comillas, y por eso el ataque a la revolución bolivariana. Profesor, fíjense, está dando en este momentico, yo logro y avanza en materia social que ha tenido el gobierno bolivariano. Tenemos este año 2020, fue un año muy atípico para el mundo entero, entramos en el tema pandemia, en Venezuela, aunado al tema pandemia, tuvimos el tema pandemia y el tema de bloqueos, sanciones, medidas coercitivas, tratar de impedir que Venezuela surgiera en el ámbito político, económico, social. Hay una propuesta que el presidente ya dijo que ustedes le han hecho para este inicio del año 2021, pero háblenos, profe, precisamente vamos a empezar de ese balance que nos puede hacer de ese año escolar tan atípico que fue el año escolar pasado, que culminó en el mes de septiembre, y este inicio de... en julio, y este inicio del año escolar 2020-2021. Fíjate, antes de entrar en el balance, es bueno comentar el comentario que hizo el presidente, es importante aclararlo, ¿no? El presidente nos ha instruido a nosotros de que aun en pandemia, preservando todas las medidas de biodiversidad, de bioseguridad, nosotros podemos tener, debemos tener, ir pensando siempre en fórmulas que nos conduzcan a la normalidad relativa. Relativa porque nunca la normalidad va a ser igual que antes, pero que nosotros un retorno a la normalidad, nosotros debemos irla preparando, aun en medio de las dificultades que tengamos con la pandemia, y preservando todas las medidas de seguridad. Por eso nosotros incorporamos, nos fuimos a una educación a distancia, a esa educación a distancia la incluimos todo, absolutamente todo, todas las plataformas comunicacionales, digitales, televisivas, de radio, las redes sociales, absolutamente toda la página web nuestra del programa, y creamos un plan, un programa que se llama Cada Familia Una Escuela, para que Familia, Escuela y Comunidad forme la trilogía que garantice la educación en medio de las dificultades. Y en medio de esas dificultades, nosotros, bueno, fuimos adquiriendo experiencia, conocimiento, porque nosotros no estábamos preparados para la teleclase, ni para la televisión educativa. Arrancamos con televisión educativa, el presidente nos asignó un canal, fuimos preparando a los maestros para la teleclase, bueno, y hemos ido pues avanzando, la colección bicentenaria digitalizada, es decir, todos los elementos que podamos para apoyar. Pero por encima de eso, más allá de la tecnología, de la informática, de la telemática, el servicio de la educación, estaba también la creatividad del maestro, toda la creatividad, cada región, de acuerdo con sus características, fue creando cosas. Y entonces tú tienes una serie de estrategias pedagógicas, lugarizadas, en cada región. Tú ves como, por ejemplo, en una curiara, el maestro se traslada en canoa por los caños en Delta Macuro, y hace contacto en las poblaciones que están a orillas de los caños, recogiendo los cuadernos, revisando, etcétera, etcétera. O con un megáfono, el megáfono pedagógico, distintas alternativas. Eso incluso tuvo un seguimiento por parte de organismos internacionales, y lo sistematizamos. Hubo una sistematización de experiencias pedagógicas. Y en la Feria del Libro, nosotros presentamos este libro, se llama Educación Lugarizada desde lo Común. Este libro lo que hace es recoger las distintas experiencias pedagógicas, pedagógicas más allá de la tecnología, del esfuerzo que ha hecho el maestro venezolano, que merece un reconocimiento por ese esfuerzo, ese dinamismo, esa creatividad. En medio de la pandemia, este libro... Se fue sobre la marcha, profe. Claro. Nosotros terminamos el año, recogimos toda la experiencia, se hicimos el Congreso Pedagógico e iniciamos el nuevo año. Con el inicio del nuevo año, nosotros arrancamos la Feria del Libro con la experiencia anterior. Incorporamos nuevos elementos en esa búsqueda de la normalidad relativa y incorporamos... El presidente lanzó el 7 más 7 como metodología. Nosotros lo adaptamos, ¿verdad?, creando lo que se llaman las asesorías pedagógicas y los puntos de asesoría pedagógica en las escuelas. Para que los padres y los alumnos que tuviesen dudas en algunas y preocupaciones, tuvieran en la semana de flexibilización la posibilidad de ir a la escuela y contactar a su maestro tomando todas las previsiones de seguridad. ¿Y eso ocurrió, profe? Eso se está desarrollando y se ha sido exitoso. Ya nosotros tenemos un formato, ¿verdad?, maravilloso. Lamentablemente, no me traje que te iba a mostrar un cuaderno del maestro que hace las asesorías pedagógicas, porque recibe a padres, recibe a niños. ¿Qué llevan los padres y qué llevan los niños? Las dudas que tengan correlación. Y a esas dudas se les busca respuesta de manera conjunta a padres y niños y eso se va recogiendo y sistematizando en un instrumento, ¿no? ¿Cómo se compagina justamente estas o esta modalidad que ya se está desarrollando con total éxito a esta propuesta que usted justamente le presentó al presidente de la República? Bueno, fíjate, en este momento nosotros queremos incorporarle a eso un nuevo elemento. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora la evaluación la recoge el padre y la va archivando en unas carpetas que llamamos el portafolio. Y el portafolio se ha impuesto e incluso ha sido referencia de Venezuela y otros países lo están utilizando. Y han dicho lo utilizamos de Venezuela porque lo vimos en Venezuela la experiencia. Es de recoger los trabajos que hacen en la casa y tú lo vas archivando. Y en algunas escuelas los maestros lo piden semanalmente, en otros lo piden quincenalmente y el maestro revisa eso. La revisión de esos trabajos es la calificación. Ahí está la evaluación. La evaluación. Ahora, esa evaluación hasta ahora sigue siendo a distancia porque tú lo elabora, lo envía, él lo ve y no hay el contacto en el momento de evaluación que tú puedas dar una explicación. ¿Me explico? Tú, cuando, muchas veces tú escribes algo, entregas un trabajo, pero si tú no lo conversas, si tú no explicas, tú no sientes que estás siendo evaluado porque no hay el intercambio. Nosotros queremos darle como un salto adelante, un carácter presencial a la evaluación. Presencial. Y que pueda, la evaluación nada más no es un examen, la evaluación puede ser una exposición, una práctica, una práctica, es decir, una discusión sobre algún tema, una discusión sobre un tema, que te evalúen, que se vea que tú has hecho el trabajo, que tú dominas los procesos, que dominas los procedimientos y eso sea interactivo entre el docente y el alumno con la participación de la comunidad, con la participación de los actores que tienen que ver con el trabajo. ¿De acuerdo? Eso implica que además de la asesoría que implica una presencia de maestros y alumnos cuando se encuentro en el aula, tomando las medidas de bioseguridad, también la evaluación, nosotros queremos incorporarla ahora. ¿Qué pasa? Está estudiándose, fue la propuesta que le hicimos al presidente Maduro. El presidente me ordenó a la comisión presidencial, a la gente de salud que le estudie, y mucha gente dirá, bueno, ¿y qué tienen que estudiarle? Tienen que estudiar el comportamiento del COVID. ¿Cómo se está comportando el COVID mundialmente con las edades de infancia y jóvenes? Porque en Europa se intentó. Porque en Europa, fíjate tú, que están cerrando, en Alemania cerraron, recogieron, algunos que habían abierto clases, la cerraron. Entonces, y eso no la cerraron de gratis, la cerraron por el estudio del comportamiento. ¿Cómo está afectando estas edades en este momento? Nosotros tenemos que tener el resultado de eso, y eso amerita un estudio que ordenó el presidente, y vamos a esperar, vamos a esperar. Yo le he dicho, todos estamos entusiasmados, tanto el sector privado como el sector público, porque esto lo discutimos siempre juntos, les gusta la idea, les gustó la idea, y esa idea es una propuesta que sale de la experiencia, ¿verdad? Nosotros queremos que desde el punto de vista nuestras autoridades de salud las certifiquen, nuestras autoridades las certifiquen, y que el presidente sea pues quien nos ordene como vocero nos diga esto está avalado, esto se puede, no se puede, porque lo que se trata es de la salud pública de todo el país. Profe, vamos a establecer una pausa, son las once y media de la mañana, al regreso, precisamente nos va a hablar y lo vamos a comentar en relación a ese engranaje que ustedes tienen con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, porque incluso el presidente de la República hablaba incluso que aplicar esa metodología o esa propuesta que usted estaba entregando, activarla también en las universidades, o sea, es un proyecto integral. Las clases arrancaron este siete de enero, quiero también que nos hable, profe, cómo fue ese arranque este siete de enero de este segundo periodo de este periodo escolar 2020-2021. Vamos a establecer, amigos, una pequeña pausa, no se parte, al regreso más de su programa Café en la Mañana. Ante el tema educativo, cada familia en una escuela se mantiene todavía, vamos a ver qué avances va a tener en este nuevo proceso. primer momento pedagógico, el gobierno bolivariano durante esta cuarentena por la pandemia del COVID-19 no ha parado de trabajar, por ello, ha seguido dando lo mejor de sí con entusiasmo y profesionalismo. En este contexto, culminó el primer momento pedagógico entre septiembre y diciembre y octubo. Desinfección de instituciones educativas, inicio de clases, asesorías pedagógicas, el programa de alimentación escolar nunca se detuvo, dotación de canaimas, morrales tricolor, útiles escolares, uniformes, colección bicentenario y tabletas, reto de ciencias naturales y bautizo de la revista científica, graduación de la misión Rivas, bicentenario del tratado de armisticio y regularización de la guerra, congreso pedagógico circutado. Durante el año 2020, se siguieron asumiendo retos y adicionalmente avanzando en las siguientes actividades. Expo Pedagogía Productiva, Bosque Bicentenario, bautizo del libro Educación Lugarizada desde lo Común, encartado Cada Familia una Escuela, nominación al programa Cada Familia una Escuela como programa educativo en pandemia en los premios de televisión de América Latina TAL. Entrega de juguetes Navidades Felices. Seguiremos en la lucha porque la educación bolivariana no se detiene. Ajá, y venían ustedes un video que daba un recuento de lo que ha sido cada familia una escuela en Venezuela. Ha sido un ejemplo para el mundo entero. Profe, antes de que nos responda la pregunta que le habíamos dado al aire en relación a este nuevo periodo escolar de este segundo tiempo. Háblenos de ese recuento. Profe, ¿qué vimos allá en ese momento? Bueno, fíjate, ahí vimos lo que se ha hecho una especie de secuencia, ¿no? Durante el primer periodo que terminó en julio, el primer año, al año anterior, nosotros hicimos tres congresos internacionales ayudados y apoyados con la UNICEF y con la UNESCO regional. Nosotros hicimos un encuentro internacional desde Venezuela sobre educación a distancia, viendo haber estudios comparados a lo que están haciendo los otros países de América Latina y del mundo en relación a eso. Hicimos otro que tiene que ver con la televisión educativa, como la televisión educativa se está utilizando en distintos países, por cierto que el programa nuestro de cada familia de una escuela fue nominado para la televisión para tal como un programa educativo de educación a distancia, como un programa educativo de pandemia, ¿no? En pandemia. Y el tercer seminario que hicimos fue el impacto socioemocional, psicosocial de la cuarentena en nuestros niños y niñas. Esos tres elementos fueron tres eventos internacionales que para nosotros fueron muy importantes y luego cerramos el año con el Congreso Pedagógico Nacional, después de haber hecho el circuital, el institucional, el circuital, el estadal, recogiendo toda la experiencia de la educación a distancia. Este año cuando iniciamos nosotros comenzamos también con la sistematización de las experiencias pedagógicas, ¿no? Y esa la recogimos en el libro que acabamos de ver en la educación lugarizada desde lo común. Eso tuvo asesores internacionales que nos apoyaron bueno, todo lo que significa el sistema de educación popular en América Latina, Universidad Argentina, Universidad Chilena, Universidad Boliviana, Costa Rica, distintos países que participaron con nosotros en esta evaluación. Porque hacer la sistematización de la experiencia educativa no es solamente clasificarla, organizarla, sino también darle una validación, hacer un análisis crítico, contextual de cada una de esas experiencias en cada una de las regiones. Esto es muy valioso para nosotros. Pero además nosotros aún en pandemia incorporamos el elemento nuevo de las asesorías pedagógicas y desarrollamos unas actividades que son para mí muy valiosas. Primero nosotros continuamos con esto. Esto que está aquí es la guía pedagógica. Aquí está toda la programación, día por día, área por área, lo que tú quieras ver. ¿Qué actividades? ¿Dónde, profe? Esto... ¿Tiene encartado? Encartado, ¿verdad? Pero como ahora está muy difícil el papel, nosotros no lo estamos sacando semanal, salía todos los viernes, ahora lo estamos sacando bimensual. Este es el último mes, los últimos dos meses del año que cerramos y este es los dos primeros meses enero, febrero de este periodo. Ahí está toda la programación. Pero nosotros además... ¿Toda la programación, profe, de básica? De básica, inicial, básica, inicial, primaria y media y técnica. Y tenemos además, mira, muy importante, nosotros lanzamos lo que se llama con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el presidente ordenó impulsar el semillero científico y agarrar las escuelas como base. Entonces comenzamos con los retos científicos. En esta primera etapa, de acuerdo con el calendario escolar, nosotros nos corresponde el reto de ciencias naturales. Lo lanzamos, hubo por escuela, por circuito, por estado, hicimos el nacional y ahí surgió la revista científica estudiantil. Aquí está recogido los dos proyectos innovadores de muchachos de nuestras escuelas, los dos mejores de cada estado. Eso fue a distancia, profe. Esto siendo a distancia. Mira, ahora nos toca lanzar en este segundo periodo el reto de matemática. Ya está convocado para que a partir del 25 de enero inicie en la institución, después en los circuitos, después en los estados y después nacional. Profe. Nosotros lanzamos, además, el congreso pedagógico, lo comenzamos. En este primer periodo terminamos el congreso en su primera etapa circuital. En este segundo nos toca estadal y en el tercer periodo nos toca nacional. Donde estamos tocando cuáles son las experiencias de supervisión, cuáles son las experiencias de la enseñanza de la matemática, cuáles son las experiencias a distancia, todo a distancia. Además de los seminarios internacionales, nosotros estamos arrancando ahorita el seminario internacional de educación a distancia en educación especial. Cómo se aplica la educación especial a distancia, que hay una gran dificultad. El padre que tiene un hijo con educación especial sabe la dificultad que tenemos en la cuestión a distancia. Hay que ver qué están haciendo los otros países, ver, ponerlos al día. ¿Pero el yeso arrancó, profe? No, el seminario arranca ahora. Para arrancar ahorita. Profe, el tema, y un poco para, disculpe, para retomar la idea de la propuesta, ¿no? ¿Cuándo se podría quizás a su juicio, quizás hay que tomar en cuenta las variables del tema COVID, si se incrementa el tema de la nueva cepa, pero cómo va a ser el tema de la consulta, va a ser a través de las comunidades educativas, quizás el portal Patria puede quizás ser una herramienta para esto. Yo te voy a decir, yo te voy a decir, todas las medidas y las decisiones que nosotros hemos tomado son consultadas. Nosotros fuimos con el portal Patria a la consulta para si era distancia o no era distancia, pero para iniciar el segundo periodo, el primer periodo pedagógico de este año participaron 12 millones de personas en la consulta y tuvo una aprobación extraordinaria. Nosotros queremos hacer la consulta, pero antes de hacer la consulta siempre difundimos de qué se trata lo que vamos a consultar para que la gente sepa la propuesta que se va a consultar. Nosotros tenemos que irnos acercando siempre, yo creo que todas las instancias del país tienen que estudiar la pospandemia, qué va a pasar después que termine la pandemia, cuándo puede terminar la pandemia y a nosotros tenemos un plan, ¿por qué? Porque las escuelas se van deteriorando, se atracan las escuelas, saltan, cosas de esas, ¿no? se deterioran el material, los muchachos se necesitan renovar los útiles, renovar los borrales, los zapatos, todo, por eso nosotros aún en pandemia entregamos borrales, aún en pandemia reparamos escuelas, adecuadas escuelas, en pandemia dicen, miren, ¿por qué están equipando esa escuela? Porque nosotros mantenemos el PAE en pandemia. El otro programa es el programa de alimentación escolar y se mantiene con la comunidad, con la organización popular, con el jefe de calle, con el jefe de comunidad, con el consejo comunal, con la comuna, ¿entiendes? Entonces, todos estos elementos son importantes y hoy, por ejemplo, es muy especial el que nosotros estemos arrancando como la semana del maestro, ¿viste? ¿Por qué? Porque el maestro cumple, el día del maestro es el viernes y nos agarra el 15 y nos agarra este día del maestro en una situación económica dura para el maestro como para todos los trabajadores. La guerra económica, el bloqueo criminal, las sanciones unilaterales y el daño que le hizo la Asamblea Nacional al salario de los trabajadores cuando nos golpeó la moneda. Aquí para golpear el salario no es necesario golpear al trabajador, tú golpeas la moneda y le estás golpeando su poder adquisitivo. Imagínate lo que era antes 10 millones y tú entregas 10 millones un bono y no es nada. Lo que da. Eso quiere decir que golpearon que es la moneda y te golpean la moneda y te golpean la moneda. Ahora, eso no solo es el maestro, hay que reconocer que los médicos y maestros somos las nóminas más grandes del país son las de salud y educación. La nómina del Ministerio de Educación es de 1.100.000 personas en la Carolina. Alta. Entonces, no es cualquier cosa y la nómina de salud. Por eso, médicos, trabajadores en la salud, enfermeras, médicos, administrativos, maestros, están muy golpeados con toda esta guerra económica. El presidente es el primer preocupado y hace un esfuerzo con bono, con bono, pero necesitamos nosotros, no solamente para el maestro sino para el médico, para todos los trabajadores del país, buscar fórmula de una referencia más permanente que no sea golpeada y ahora con la Asamblea Nacional tenemos esa expectativa de que pueda abrirse espacio. El presidente está perfectamente claro, está trabajando y tiene un gentío trabajando precisamente en buscar dos elementos que son fundamentales, mejorar el ingreso para consolidar el salario del trabajador, para rescatar el salario del trabajador. Eso está previsto, profe. Eso está previsto. Yo no puedo adelantarte, pero está previsto por supuesto que es la primera preocupación de un presidente obrero como Nicolás Maduro y de todo su equipo y en eso se está trabajando y yo quiero a los maestros decirles que el reconocimiento al esfuerzo del maestro, mira, son héroes y heroínas los maestros venezolanos y yo quiero que confiemos en el presidente Maduro, en el equipo del presidente Maduro, que los cambios con la nueva Asamblea Nacional seguramente nos van a facilitar la posibilidad de conseguir las alternativas que queremos en materia de ingresos y en materia de salario que es fundamental y estamos trabajando por el lineamiento del presidente en lo que significa un salario social. Bien interesante eso, además hablamos de la mística, la entrega de los maestros, es una vocación, se nace, se nace para ser maestro. Quería preguntarle, el tema de la matrícula, ¿ha afectado el tema COVID, digamos, a pesar de que, bueno, hay una educación a distancia, ¿no? ¿Ha afectado el tema de la permanencia de los estudiantes en estas aulas virtuales o cómo ha sido ese desarrollo, ese comportamiento? Mira, la gente se ha mantenido en la escuela, por supuesto que ha habido un bajón, ¿no?, en docentes, algunos docentes y nosotros hemos ido reparando, ¿no?, preparándonos para eso y de la gente que se ha ido al país han ido o algunos maestros se han incorporado en esa, maestros y médicos, ¿no?, sobre todo que han sido motivados hacia también con la intención política de afectarnos y dejarnos sin docente, ¿no? Pero nosotros hemos estado, por eso se crea la Universidad del Magisterio y hemos venido tomando las previsiones. Ahorita mismo vamos a tener una graduación de más de 3.000 de la Universidad del Magisterio porque nosotros fuimos tomando ese esfuerzo que hizo el presidente para médicos y maestros, no sé si viste cuando Trump y el acto que hubo con el presidente que el presidente nos ordenó, mira, hay que buscar 500.000, hay que buscar 500.000 estudiantes para la trabajadora en la salud en tantos años y entonces estamos trabajando por 50.000 mensual en materia de salud y así en materia de educación también, en eso la chamba juvenil y todos los sectores nosotros estamos estimulando, captando gente que vaya hacia el Magisterio. ¿Hay una nueva modalidad en este segundo momento para el tema educativo o se mantiene todo igual con todas las plataformas? Vamos a mantenernos a distancia con todas las plataformas, todas. Podemos incorporar elementos nuevos pero, es decir, por ejemplo, la evaluación queremos incorporar la nueva. Nosotros vamos a hacer también algunas modificaciones en la supervisión. Estamos discutiendo muy bien lo que debe ser la supervisión que como están las clases a distancia se requiere un tipo de supervisión distinta, ¿entiendes? Más permanente, más seguimiento, necesita más seguimiento, más apoyo en la formación. La formación no solamente es de graduarse de un posgrado, no, 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 si nosotros tenemos por ejemplo que cómo se usa la colección bicentenaria, cómo usar el tricolor como un recurso a distancia, cómo usar el programa Manos a la Siembra, por ejemplo, qué uso, vamos a preparar a los maestros para la teleclase. Nosotros comenzamos la clase, Emma, con el maestro de aula que no tiene ninguna preparación para salir en televisión, dar clase, aparecer en público, el maestro acostumbrado a su salón. Hay maestros que no tienen comunicación, o sea, que no tienen contacto psicológico. cuando uno, y yo recuerdo que una vez nos pasó que una maestra se equivocó, se equivocó porque se puso nerviosa, ¿entiendes? Ella iba a decir que toda la energía eléctrica que sale de Guri y dijo todo el agua que sale de Guri, ¿no? Y entonces pues me entraron a leña, yo asumí, yo asumo la responsabilidad porque en un momento nosotros no estábamos preparados para la televisión educativa y fueron maestros que estaban en su salón de clase allá en Macarao, en Antímano y como colaboradoras se aportaron para dar las clases, cosa que tiene nuestro reconocimiento y yo asumo, yo asumí la responsabilidad pues, pero ya nosotros estamos preparando a los maestros para la teleclase, etcétera. Pero ninguno estábamos preparados para esa nueva modalidad. Ni siquiera la televisión la teníamos preparada. Por eso. Ahí aparecieron los anclas, nosotros empezamos sin anclas, después vimos que necesitábamos anclas, que necesitábamos una pantalla digital, que necesitábamos oye. Es adaptarse. Profe, le quería preguntar y aprovechar la oportunidad, recientemente hablando del tema de la educación privada, el tema de costos de matrícula, recientemente el ministro César Trump en el caso de la educación universitaria, bueno, se está haciendo una supervisión, una fiscalización en tema costo, seguramente lo hicimos los dos. Con respecto a esta educación. Eso se hizo de manera conjunta. Ya nosotros lo teníamos hecho, ¿no? Ahí hay un equipo donde está la ministra de Comercio, de Industria y Comercio y todo el equipo. ¿Se han reportado acceso con el tema cobro? Sí, sí, nosotros hemos, nosotros hemos, bueno, nosotros trabajamos generalmente de manera conjunta con las organizaciones privadas. Ahí nosotros de verdad trabajamos con mucha armonía, yo le agradezco muchísimo a ellos. Siempre cuando planificamos, discutimos, elaboramos, todo este seguimiento se sigue en los colegios privados. Hay quienes exceden y hay coplanteles que no están en las organizaciones privadas y entonces muchas veces se salen, ¿no? Hay planteles privados que no están en las organizaciones porque hay varias, tres, cuatro organizaciones privadas que participan en toda la organización. Anoche precisamente yo los llamé porque me llamó Jorge que había recibido denuncias de colegios privados que estaban convocando a clases presenciales. Yo quiero aprovechar para decirles que no hay clases presenciales. Simplemente nosotros tenemos respetar la semana de flexibilización con los asistencia pedagógica que es puntual tomando las previsiones. Son cosas distintas. A decirle a partir del lunes todos los muchachos con su uniforme tacataca, tacataca para la clase. No, 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 señores, no. Y cada uno de los colegios privados me dijo hemos girado instrucciones así, hicimos un video así que estamos en la red de tenemos esto, tenemos esto. todos reportaron seguir el lineamiento que se está dando del Ministerio de Educación por materia de salud y a ellos les expliqué de manera clara las razones por las cuales nosotros se tomaban esas medidas que es un problema de salud pública. está a la espera del resultado de esta propuesta que ustedes están Incluso le dije para la propuesta estamos esperando que el presidente la comisión presidencial termine de discutir por instrucciones del presidente la propuesta que le hicimos de evaluación presencial y esa evaluación tiene un instructivo como debe hacerse. Tiene un instructivo yo no me lo traje pero tiene un instructivo un instructivo que te va a decir mira el número de alumnos la periodicidad las condiciones etc. Ahora a mí me parece bien importante la evaluación presencial porque cada día tenemos que hacer más actividades que nos acerquen escuela, alumno, maestro comunidad, escuela alumno, maestro comunidad porque eso de pura distancia te va alejando también si no a pesar de la tecnología a pesar de la tecnología es muy importante pero sola no es suficiente en educación el maestro es insustituible por más brillante que sea la computadora no sustituye al maestro hay una cosa de humanidad de calor de comprensión de afecto profe y yo me imagino que luego de esta situación luego de que el tema pandemia baje que entre la vacuna y todo eso y entrar otro proceso en el tema educativo que es adecuar nuevamente el sistema educativo a esta nueva normalidad porque no es usted lo acaba de decir ha sido muy claro el maestro es insustituible por más que uno como madre haga el esfuerzo desde casa bueno la gente decía yo no necesito maestro porque yo ahorita tú yo sí necesito maestro ahorita yo tengo mira tú me ves el teléfono y me vas a ver lleno de hasta las esposas de ministros necesitamos no yo lo digo y yo valoro muchísimo el trabajo de los maestros y los profesores uno que ha tenido esa tarea de estar en casa con los niños uno que tiene cuatro niños de verdad yo sí valoro esa labor sin duda alguna además que mi mamá es maestra y todo ese proceso ese es un proceso que también va a venir obviamente con cambio va a venir a ver cambio la pospandemia eso es lo que te estaba diciendo nosotros tenemos hay un paquete de cosas que estamos discutiendo para la pospandemia tiene que ver mira tiene que ver con el local tiene que ver con el equipamiento todo tiene que ver con la dotación tiene que ver con la misma equipo del maestro con todo y la formación ¿entiendes? por ejemplo eso que te estoy diciendo ya nosotros una mención tiene que ser la televisión educativa en las teleclases un maestro de teleclases eso tiene que ser como una especialización del maestro ¿entiendes? no todo maestro está preparado para teleclases hay que buscarle todo lo positivo y esto se innova profe el 15 de enero es el día del maestro ¿tiene alguna programación aún en distancia? ¿tienen algo preparado para los maestros? bueno tenemos aquí una programación ¿no? siempre hay una programación aún en este tiempo de pandemia aún en tiempo de pandemia sí sí por supuesto nosotros vamos a siempre el maestro se hace un reconocimiento el maestro del año en cada escuela y luego los maestros de un circuito escolar escogen al maestro del circuito a ese maestro del circuito nosotros le vamos a hacer un reconocimiento este en todo el país en todo el país y esos actos comienzan desde hoy ¿no? ¿por qué? porque porque tú tienes por ejemplo Miranda tiene 5 regiones entonces tiene Barlovento tiene Guarena Guatiles tiene el Tui tiene el eje mirandino tiene el área metropolitana y tiene el eje entonces te dicen el lunes tal cosa el martes tal cosa y van haciendo actos eso es importante es muy importante y igualmente que nosotros vamos a hacer un lanzamiento de un diplomado de formación docente aparte de formación muy importante en ciencia y tecnología ese lanzamiento lo vamos a hacer mañana mañana en la tarde yo voy a lanzar dos cursos este diplomado y la ampliación un curso de ampliación en formación en los equipos de formación docente de las zonas educativas igualmente que el día miércoles nosotros nosotros queremos comenzar un proceso de de del salario social el salario debe estar complementado con un programa de vivienda queremos retomar las tiendas del IPA entiende donde nosotros podamos tener un paquete integral que vaya más allá del salario entonces vamos a arrancar con algunas iniciativas sorpresa para el día bueno buenas noticias para los maestros que bueno de verdad excelente fíjate los recursos pedagógicos el tenemos un foro internacional componentes internacionales y la experiencia de nuestros algunos jefes de zona con relación a recursos pedagógicos ese curso va a ser online ese foro ese foro lo vamos a realizar el día el día miércoles tenemos el proceso formativo profe es constante de los educadores es permanente la educación es permanente sí mira la firma del convenio con la BEC con la asociación venezolana de educación católica ¿qué consiste? nosotros siempre hacemos son los colegios subvencionados entonces renovamos el convenio y además nosotros iniciamos con el presidente Chávez algo bien importante que es jubilarle a los colegios católicos colegios privados de la BEC están en sus comunidades humildes nosotros agarramos y le damos algunas jubilaciones a docentes y lo metemos en la nómina de jubilado del ministerio de educación profe ahí va a haber de todo el país educación especial en educación a distancia ese seminario internacional y por supuesto los actos centrales del día del maestro yo quiero decir que la mayor preocupación que nosotros tenemos y que tiene el presidente en esta semana del maestro es la condición salarial del docente y por eso ¿está el compromiso de mejorar? creo que es el compromiso del presidente yo estoy seguro con toda seguridad el presidente Maduro está en cualquier momento debe precisarnos cuáles son las alternativas que tiene en función de mejorar el ingreso para poder mejorar el salario no solo del maestro sino de todos los trabajadores gracias profesor profesor Aristóbulo Isturi ministro de educación además que nos ha dado noticias comenzando enero gracias esperemos tenerlo aquí bueno durante todo el año profe el profe le gusta venir a tomar café ¿cómo pasó ese 31? cafunga cafunga de allá de Barlovento de Barlovento al profe le gusta tomar café aquí con nosotros y darnos la premisa que bueno profe gracias por habernos acompañado estar aquí con nosotros bueno vamos a estar bien atentos a cuál va a ser esa propuesta que ya se la ha hecho el presidente de la república el ejecutivo nacional hay que estudiar mira la posibilidad de que la asamblea la nueva asamblea es uno de los retos que tiene es la situación económica y dentro de lo económico está la parte de producción para mejorar el ingreso y por supuesto la gran pluralidad es el salario de los trabajadores así es así es profe bueno muchísimas gracias amiga nos tenemos que despedir